¡Suscríbete al canal! Durante justamente la celebración del Día de la Independencia. Las autoridades locales comunicaron que por estos hechos hay dos heridos que están fuera de peligro. Pero el verdadero terror se volvió a apoderar de Estados Unidos ayer también, cuando un hombre abrió fuego desde una azotea sobre un desfile del Día también de la Independencia, pero esto en la ciudad de Highland Park, a unos 40 kilómetros de Chicago, matando a seis personas e hiriendo a 33. Lo que ha provocado que cientos de personas en ese momento que desfilaban, padres de familia con carritos para bebés y niños en bicicleta, huyeran aterrorizados. Este es el tiroteo 308 en lo que va del año en la Unión Americana. En los últimos meses, escuelas, iglesias, tiendas de comestibles y ahora desfiles de la comunidad se han convertido en verdaderos escenarios de masacre. Entre los fallecidos en este atentado hay un mexicano. Así lo confirmó el secretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Marcelo Ebrard, en un mensaje en el que publicó que había estado en comunicación con Reina Torres, cónsul de México, quien lo corroboró. El canciller comunicó, como lo ve en Twitter, hay un con nacional entre quienes han perdido la vida en el tiroteo que tuvo lugar en Chicago. Condolencias a familiares y amigos. Acompañamos a la comunidad de Chicago en su dolor y tristeza por esta tragedia. Y el responsable de este tiroteo es Robert Cremo, quien fue detenido tras una breve persecución unas dos horas más tarde. ¿Quién es este hombre, Robert Cremo III? Se trata de un joven de apenas de 22 años. Reconocido en su localidad por dedicarse al rap con un apodo de Awake. Durante la presidencia de Donald Trump mostró su apoyo al ir incluso a mítines del exmandatario y tomarse fotos con propaganda alusiva al magnate. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que mantendrá su lucha contra la epidemia de violencia armada. Estas fueron sus palabras. Y por su parte, el gobernador de Illinois, Jace Robert Pritzker, reconoció la labor que tuvo la policía al responder a esta situación y así, pues evitar una mayor tragedia que sumara, pues, a más víctimas mortales. Y, Erick, nos escuchemos. Pero al inicio de este bloque le comentaba que Filadelfia no fue el único tiroteo que se registró durante los festejos por el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Highland Park, como hemos visto, también se sumió a estos lamentables hechos, pero de igual forma hubo más ciudades que sufrieron este tipo de ataques. Boston, Sacramento, Kansas City, Chicago, Richmond, entraron justamente en esta lista y en estas estadísticas que marcaron, pues, con sangre este 4 de junio.